Los padres, hijos y espíritus que van por la tienda que se amanece hasta la tienda. Que nuestra madre, Santa María de Guadalupe, reina de México, los acompañe, los proteja y los conjura siempre. Allá nos está, no es la celebración de la identidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.